El sonido, tú hablas aquí, te oíen allá. ¡Sale, Junior! Nos enorgullece que nos tengan en cuenta y, como te dije antiguamente, por lo que hicimos en este club. Me siento un afortunado de poder haber llegado a esta tierra, una tierra que me ha brindado todo, todo principalmente, cariño, una familia y bueno, aquí estamos. Nosotros los barranquilleros, los costeños, nos sentimos muy orgullosos de este regalo que nos hizo Cristiandá y Tecnoglá, así que emocionados. Y obviamente aquí, pendiente de todo lo que nos está sucediendo en estos momentos. No lo hay hasta ahora, yo creo que nosotros somos los primeros y seguiremos cosechando cosas buenas. Para mí es un orgullo de estar aquí en este evento y que mis huellas tengan aquí presente. Estar en la letra es súper emocionante, ahorita estaba erizada porque veía a los jugadores del Junior, veía a Pachequito que cuando yo era chiquita lo veía jugar y me encantaba. Y de verdad uno se siente muy orgulloso de tener el equipo que tenemos. Aquí vamos a, muy cerca, vamos a hacer una zona de plazoleta, vamos a hacer una marina. Aquí llega el gran malecón y este sueño se va a terminar cuando podamos aquí celebrar las Copas Internacionales, las próximas estrellas. ¡Gracias! Gracias.